El sol, llora esta canción El llanto es el quebrante que llevas por dentro Se extiende el tiempo, se ahoga en silencio Viene así sano Llorar de alegría, llorar del lamento Llorar del secreto, llorar firmamento Una lágrima cae salpicar en el cielo Corazón abierto Todo lo que me mueble Saber que tú sabes Si llueve mi alma Llueve en tu pecho Llueve en verano Llueve en invierno El llanto es poema que tú no ignoras Mi alma se aferra, se expone a tu gracia Corazón de piedra, que el llanto vibra Lágrimas benditas que hoy tú me secas Benditas tus manos que hoy me consuelo Bendito desierto Donde tú me encuentras Donde tú me encuentras El llanto es el litio mar que mueve el cielo El sol de justicia El sol de justicia Se inclina y me escucha Me toca en tu corazón Siento tus caricias Secando y llanto Encuentro sentido Encuentro sentido Para seguir vivo El llanto es poema que tú no ignoras Mi alma se aferra, se expone a tu gracia Corazón de piedra, que el llanto vibra Lágrimas benditas que hoy tú me secas Benditas tus manos que hoy me consuelo Bendito desierto Donde tú me encuentras Bendito el momento donde estoy fuera Si llores secreto Si llores silencio Encuentro tu cara Que es mi respuesta Tu paz se me vuelve Aunque no me encuentras Aunque no me entiendas Esa paz, esa paz que me fue Bendito el que llora porque tú no lo suenas Bendita las lágrimas que tú secas Bendito el desierto 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 Gracias.